¿Qué tal, mi estimado Chato? ¿Cómo le va? Muy bien, pues usted sabe, estamos festejando los 44 años de cartonización de Zapotillo y nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo que este pueblo ha hecho por incorporarse al desarrollo en nuestro país. Pese a todas las dificultades, yo percibo que aquí hay optimismo, aquí hay afán de salir adelante y eso me alegra mucho. Bueno, gracias a Chato Castillo. ¿Va para la asamblea o no? Sí, sí. ¿Allá candidato ya? Estamos ahí. ¿En qué partido? El ARE, Acción Regional por la Equidad, que es un movimiento que busca representar a Loja ante el Parlamento Nacional para gestionar la equidad territorial que es la base de la equidad económico-social, de la paz y el desarrollo en nuestro país. Muchas gracias, más conocido el Chato Castillo, acá en Zapotillo. Y bueno...